Pero tu corazón como está con tu cónyuge, como está tu corazón con tus padres, con tus hijos o con alguien más, porque la Santa Cena implica justamente unidad, no podemos participar en un rato indignamente en la Mesa del Señor. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.